Hombres para Mujeres Félix Teóleo Ramón Orlando Cantboy Esteves Y la Orquesta Renacer El show bailable para las secretarias Es el viernes 27 de abril En el Salón La Mancha Del Hotel Barceló Santo Domingo Félix Teóleo Ramón Orlando Cantboy Esteves Y la Orquesta Renacer En el Hotel Lina Información 682-3009